A continuación, programas especiales. 4 de octubre de 1812. 200 años de historia. Villa de Leyva, sede del primer Congreso de la Nueva Granada. Y el Congreso de la República celebra su Bicentenario. Ceremonia de conmemoración. Villa de Leyva, cuna de la historia legislativa del país. Bienvenidos a este especial del Canal Congreso. Los saludamos desde los pasillos donde a lo largo de 200 años se ha escrito la historia de la democracia en Colombia. Una historia que hoy cumple su Bicentenario, pero que no comenzó aquí, en el Capitolio Nacional, en Bogotá. La historia del Congreso comenzó a escribirse un 4 de octubre de 1812. En una hermosa población que desde entonces construyó su fama de cuna y protectora de los valores democráticos. En Villa de Leyva. En este especial reconstruimos los pasos más importantes del Congreso y la importancia histórica de esta población de la mano de expertos e historiadores. Bienvenidos. Villa de Leyva tiene clara importancia histórica en la política de Colombia. Fue cuna del general Antonio Ricaurte, el lugar donde el prócer Antonio Nariño escogió pasar sus últimos días y sede de la primera sesión de un parlamento constituido por la República. Se llamó Congreso de las Provincias Unidas. Fueron los albores de nuestra institución legislativa y la proyección de esta fría población boyacense como símbolo del desarrollo de la democracia en Colombia. Esta casa, ubicada en la esquina nororiental de la Plaza Mayor de Villa de Leyva, fue construida a comienzos del siglo XVI y restaurada por el maestro Luis Alberto Acuña durante el gobierno de Laureano Gómez. En esta casa se reunió desde el 25 de septiembre hasta el 4 de octubre de 1812 el primer Congreso de las Provincias Unidas del Reino de Granada. En su interior se encuentran los cuadros de los participantes del primer Congreso. El primer Congreso como tal nació en esta casa, en esta ciudad, y jurídicamente fue el surgimiento de una estructura constitucional. Este primer Congreso estuvo conformado por un puñado de líderes de su tiempo en cada una de sus regiones o federaciones, como se denominaban en el siglo XIX. Bueno, esas reuniones iniciales y piéndero, pues eran unas reuniones muy formalizadas. Por ahí quedaron unos documentos porque realmente después vino el terror y el miedo al régimen del terror, quemaron las actas. Aquí se reunieron congresistas con dos ideologías totalmente diferentes, más que partidos políticos, eran ideologías como es el centralismo, basado a la usanza de Francia y el federalismo de Estados Unidos, donde el federalismo buscaban o pretendían que cada provincia fuera independiente. Uno de los próceres de nuestra historia fue el primer presidente del poder legislativo. Con la nueva nación dividida entre federalistas y centralistas, Camilo Torres presidió estas sesiones del Congreso en Villa de Leyva. Sus férreas posturas le ocasionaron fuertes altercados con los diputados. Entre los años 1812 y 1815, Camilo Torres también ocupó la cabeza del poder ejecutivo. Fue presidente en dos ocasiones, la segunda de ella con poderes que se extendían a todo el nuevo reino, ya que Antonio Nariño estaba cautivo en manos de los españoles. Camilo Torres fue el tribuno del pueblo, el verbo de la revolución, dijéramos, el 20 de julio. Era un patriota muy entregado y muy conocedor de la Constitución. A pesar de la figura convocante de Camilo Torres, el primer experimento parlamentario no resultó fácil. Desde la primera reunión, el 25 de septiembre, que se realizó en el Templo de la Población, fueron evidentes los choques ideológicos, las diferencias, los distintos enfoques de cada uno de los integrantes de este Congreso en el proyecto de construcción de la patria. Ellos no pudieron realmente aquí, debatieron mucho y aquí se disuelve el Congreso. Pero luego vinieron las desavenencias entre las concepciones de gobernar, el centralismo y el federalismo. Y el Congreso decidió entonces ser un Congreso itinerante. Pero las diferencias no impidieron que en esta casa comenzara a hablarse de derechos civiles, de garantías para el pueblo colombiano. Tímidamente, esta sesión del primer Congreso luchó por causas que en su tiempo, en pleno siglo XIX, eran de alto impacto social. Se dieron los primeros pasitos para la conservación de las leyes que prácticamente acababan con la abolición de la esclavitud. En la casa del primer Congreso también se formularon varias leyes que sirvieron de soporte al movimiento revolucionario de independencia. Podría decirse que allí en ese recinto se iniciaron las bases legislativas de nuestra República. Pero la importancia del lugar donde el Congreso conmemoró sus 200 años de historia no solo se debe al aporte a la democracia, el valor también se encuentra en su arquitectura. Pero esto se lo contaremos después de estos mensajes. Ya volvemos. Construimos democracia, transparencia, compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gop.co Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba senado.gop.co y arroba noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com.es la senado.gop.co Somos un Congreso de puertas abiertas. Bienvenidos de nuevo a este especial con la conmemoración de los 200 años del primer Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Una celebración que acompañamos aquí en el Canal Congreso. La población de Villa de Leyva quedó inscrita para siempre en los registros del Congreso colombiano. Todavía hoy día se vive en sus rincones su interés por el acontecer político nacional. La casa, que sirvió de base para este hecho histórico, ha sido restaurada varias veces y conserva documentos de ese memorable momento en sus espacios. Villa de Leyva ha inspirado a poetas y escritores durante siglos, gracias a que encuentran armonía en el recorrido de sus calles empedradas o en la contemplación de la majestuosidad de la Plaza Mayor, única en su género en Latinoamérica. Su arquitectura de estilo colonial genera en quien visita a la población la sensación de que el tiempo se detuvo. Por eso, acontecimientos como la celebración de los 200 años del primer Congreso reviven su ánimo político. Ese ánimo es muy visible en la casa que fue sede de las sesiones y que a lo largo de estos dos siglos ha sido cuidada como un tesoro por las administraciones municipales. Este inmueble fue restaurado en la década de los años 50 por el maestro Luis Alberto Acuña. El primer piso fue adecuado como galería y se realizan frecuentes eventos y exposiciones relacionadas con el arte y la cultura. El Consejo del Municipio sesiona en la segunda planta que conserva muchos de los documentos originales de las sesiones del primer Congreso. Pero lo que más llama la atención a sus visitantes son sus vistosos murales. Los murales, el primero en la época de origen, el segundo en la conquista, este acá atrás la colonia y al final el de Independencia. Están pintados directamente en el muro, es un mural con tierras naturales. De ahí que se hayan destruido, porque no soportaban el tiempo. Según varios historiadores, haber sido epicentro del nacimiento del Congreso es una de las razones por las cuales Villa de Leyva ha conservado su belleza, su arquitectura colonial y el carácter de monumento nacional. Hacia mediados del siglo XIX, el municipio entró en una especie de sopor y desapareció de los primeros planos de la vida política. Pero su aporte a la historia para entonces ya estaba hecho. Hoy los habitantes de Villa de Leyva agradecen este reconocimiento que el Congreso de la República le hace al significado histórico del pueblo. Es una nota o una efemeria, es muy importante, porque en primer lugar debe despertar entre los mayores los recuerdos que de niños aprendimos en la historia de nuestro país. Para rendirle un tributo a su gran aporte a la democracia, el actual Congreso colombiano regresa al lugar donde todo se originó. La expectativa de los habitantes fue enorme, pero esto se lo mostraremos después de estos mensajes. No se vaya. Construimos democracia, transparencia, compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gob.co y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter, arroba Senado Gocco y arroba Noticiero Senado. En Facebook estamos en www.facebook.com es la senado.gob.co Somos un Congreso de puertas abiertas. 4 de octubre de 1812, 200 años de historia. Villa de Leyva, sede del primer Congreso de la Nueva Granada y el Congreso de la República celebra su Bicentenario. Ceremonia de conmemoración. Villa de Leyva, cuna de la historia legislativa del país. Regresamos a este especial. Y esta conmemoración de los 200 años del primer Congreso de nuestro país generó gran expectativa entre los habitantes de esta histórica población de Villa de Leyva. Ellos aprovecharon para contarle a los legisladores cuáles son sus principales problemas. Estas fechas históricas despiertan el orgullo de los oriundos de la Villa. Un orgullo para nosotros que todo el Congreso estuviese acá en nuestro municipio. Pues aparte de ser un hecho histórico, siento que aquí se salió el primer Congreso, entonces sería muy importante. Primero porque va a caber otra vez en la historia. Tras dos siglos, Villa de Leyva retoma por una jornada su condición de centro de la política y la vida legislativa del país. Y la ocasión es aprovechada para hacer sentir ante los actuales congresistas cuáles son sus preocupaciones más urgentes. He ido para Villa de Leyva, que por favor, ahora sí, pues, las carreteras, las vías, y así, pues, ellos nos pueden ayudar para el mejoramiento de las vías, como también así, pues, el campo, las cuencas, enjuas, pues, ya que esto, pues, es patrimonio para Villa de Leyva, un patrimonio histórico. Me encantaría que nos dieran la mano, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Iguan, una ayudita a ver si mejoramos las vías periféricas, que es realmente donde hoy en día están envueltas nada las vías. Pues yo creo que Villa de Leyva está atravesando en este momento una cantidad de problemáticas muy importantes que tienen que ver con el hecho de que ha crecido mucho, el turismo ha aumentado y acá, pues, hay temas ambientales muy delicados y yo creo que sería importante que esos temas se tomaran en cuenta porque todos queremos que el pueblo siga creciendo de una manera sostenible. Una emotiva ceremonia de conmemoración sirve de recordatorio de la importancia de Villa de Leyva. Consciente de ello, el presidente del Senado, Roy Barreras Montealegre, mostró su agradecimiento con la población. Porque vamos a celebrar los 200 años de la primera constitución federalista de Villa de Leyva, un hecho histórico que hay que resaltar. Esos fueron los inicios de la casa de la democracia, del Congreso. Hoy, 200 años, el Congreso sigue activo defendiendo los derechos ciudadanos, de manera que era una efemérides que valdría la pena resaltar. No solamente eso, sino con los ciudadanos en todo el país. Recordar que esta democracia ha costado mucho esfuerzo y mucha sangre y mucha lucha y que vamos a defenderla, porque esta democracia empezó no ahora, sino hace más de 200 años. Una población con un rico legado histórico y arquitectónico vuelve a los primeros planos, gracias al interés del Congreso de la República por brindarle este homenaje. Como hace 200 años, el país vuelve sus ojos hacia esta ciudad para decir, gracias Villa de Leyva. La Historia Democrática de Colombia seguirá su curso aquí en los salones y pasillos del Capitolio Nacional. Esperamos que hayan disfrutado este recorrido en homenaje a la población que vio nacer nuestro Congreso. Soy Diana Margarita Soto y los espero en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!